...al arte en ese momento. Señor Gobernador, como miembro del Consejo Político Nacional, ¿le inquieta ese lugar no tan atractivo que tiene su partido, ya con miras a las elecciones de 2018? Falta mucho para ese momento. Ciudadano es muy inteligente, particularmente en materia electoral, y lo que tenemos que hacer los ejecutivos y los gobernadores es concentrarnos en nuestro trabajo para rendirles resultados a la gente. A mí me parece indebido que en ocasión de problemas públicos se tomen pretextos para atacar al gobierno federal o incluso a las Fuerzas Armadas, que de modo no solamente honorable, sino con gran valor, se dedican a defender a la población y ayudarla. Y si existen pretextos con propósitos de carácter electoral de modo anticipado, están, en mi opinión, desperdiciando tiempo en contra de la propia población. Lo que tenemos que hacer, quienes somos gobernadores y tenemos el privilegio de hacerlo por la decisión de la propia gente, es trabajar y rendirles resultados. ¿Le parece factible frenar a López Obrador? No voy a hacer comentarios de carácter electoral. En lo que estoy haciendo énfasis es que como gobernador tengo que hablar de política y políticas, pero siempre desde el punto de vista de una autoridad que lo que busca es unir y que la sociedad pueda trabajar en conjunto, no solamente con gobierno, sino entre ella misma. Y el tema electoral y los asuntos públicos, por muchos actores políticos, a veces se toman como pretexto, y lamentablemente con mucha frecuencia recientemente, en contra de la propia gente al hablar de modo tal que no se puedan resolver problemas, sino que se genere enojo y odio en la población. En momentos en los que necesitamos más unidad que nunca. Así que no me parece correcto que una autoridad y menos un gobernador o una figura pública esté pensando en el próximo año que está lejos en términos de carácter formal electoral en lugar de que esté pensando la gente ahora. Muchas gracias también. Hasta pronto. Hasta pronto.